hola hola qué tal chicas chicos bienvenidos una vez más a este su canal ahorrando y componiendo con pati ortiz aquí les traigo un nuevo vídeo con otros productos pues más ropa que estuvimos encontrando en la tienda de walmart como saben ahorita hay muchas liquidaciones ya por ahí les estuve compartiendo otros dos vídeos con estas con ofertas de ropa que están por un dólar en esta ocasión traigo algunos productos de diferente precio lo más caro son de tres dólares pero pues la verdad como los ocupaba si los agarres ya que se me hicieron de todos modos buen precio y pues quería mostrárselos para que si ustedes también los ven en su tienda los escanean para que revisen el precio ya que ahorita les voy a mostrar que tienen una etiqueta con un precio totalmente diferente al que está pasando ya cuando uno paga como les digo les he estado repitiendo que por eso la importancia de detener su aplicación de la tienda de walmart para que puedan escanear los productos y así puedan ver el precio ya que pues si no los vemos que tienen otro precio y pues todavía a veces nos esperamos decimos no pues todavía no pero si alguien más va y escanea los ve que están más económicos bueno cuando nosotros queremos ir a comprarlos pues resulta que ya no hay porque se terminaron verdad entonces pues aquí les voy a estar mostrando para que si ustedes se encuentran estos productos y les interesa pues esta ropa yo muchas veces se me hace más fácil por ejemplo guiarme en cómo se ve en los productos se me hace más fácil que los barcos cuando comparte uno los barcos porque pues como dicen a veces si no alcanza uno a leerlos más bueno pues como que se nos hace un poco más difícil pero así pues con viendo la foto de ya sea la ropa o por ejemplo otros productos que compartimos bueno pues es más fácil buscarlo ok entonces les voy a estar mostrando esta es mi tercera compra yo pienso que pues ahí vamos a parar la verdad que la tentación nos gana verdad porque hay muchísimo producto y a un dólar pues es un precio excelente pero bueno ya es la tercera compra y la verdad que sí ahora sí como dicen ya nos fuimos de lángaras ya estuvimos aprovechando demasiado pero bueno voy a mostrarles lo que estuve encontrando estos pants la verdad se me hacen muy bonitos para las niñas y como les digo pues están por un dólar están por un dólar pero tienen etiqueta de 8 dólares por eso les digo que hay que escanear ahí está de 8 dólares y la verdad se me este me hacen muy bonitos estuve encontrando en este color que es como moradito también estuve encontrando en este color y tuve la suerte que pues como dicen buscando por ahí encontramos el par este es pantalón igual con la etiqueta nos dice que es a 8 dólares pero están pasando por un dólar para este estuve encontrando lo que fue su blusa miren ahí está su blusa igualmente por un dólar y ahí dice que está en 6 dólares por eso les digo que escaneen pues no o sea no son par verdad pero miren les le quedan muy bien la combinación también estuve encontrando en este color que es como un moradito un moradito también y igualmente miren las etiquetas está por 8 dólares y para este pues por ahí me estuve encontrando también lo que es su blusa miren aquí está la blusa y también dice supuestamente que es de 6 dólares pero está pasando por un dólar ok estas camisitas también son para niño playeritas dice que están a 4 dólares pero también están pasando por un dólar así es de que es posible que en su tienda ya les hayan puesto los nuevos precios pero pues si no si ven ustedes estos productos escaneenlos para ver qué precio tienen en su tienda ok también estuve encontrando estos leggings como les he dicho perdón están pues ahí tiene el precio lo tengo al revés no si está bien de 6 dólares pero están pasando por un dólar hay otros que que son de diferente color y están por 5 dólares pero por eso hay que estar escaneando estos son llamas grandes igual dice que a 6 pero también están pasando por un dólar de estos me estuve trayendo lo que fueron 22 rosas entonces pues ahí está estos leggings también están por un dólar son de unicornio son pues para niñas ahí está pues para niñas y no tan niñas porque hay más más grandecitos este dice que está supuestamente en 3 dólares pero bueno también es a dólar esta blusa como es perdón de san valentín estos están con el 90% no están marcadas como ven miren no están marcadas supuestamente su precio es de 6 con 98 no tiene ninguna etiqueta pero está saliendo por 69 centavos ok 69 centavos para que si ustedes les interesa y todavía por ahí encuentran ropa ya sea de san valentín o también de navidad todo eso está al 90% entonces para que si les interesa yo la verdad si estuve encontrando bastante por eso aprovechamos estos pants dice que están a 9 98 estos son los que les digo que fueron de los que estaban un poquito más caros estaban por tres dólares pero la verdad es posible que vayan a bajar un poquito más pero como yo los necesitaba y habían muy pocas bueno e incluso en esa medida habían muy pocos pues entonces dije prefiero aprovechar los a tres que después pues ya no encontrar verdad aquí está también otra que es como una sudaderita eso ya es más simple pues no tiene dibujo ni nada también es para niños pero bueno está a un dólar por acá tenemos más de esas parece que ya les había compartido en otro vídeo en este mismo estilo algunos y se repiten que ya se los había compartido aquí están otros leggings estas camisitas y también ya se las había mostrado pero bueno como ahora me pidieron más chiquitas entonces fui por más chiquitas aunque antes de que se terminarán ahí está otra aquí tenemos otra más que son iguales esta también no tiene pues ni ningún dibujo es más sencillita a su precio supuesto era de 4 98 decía que a tres dólares pero también están pasando a un dólar ok estos para niñas son como unos ah pues son como tops y están por tres dólares estos son como les digo también los más caritos que agarre decía que estaban en seis dólares pero pues están en tres pero no se me hicieron caros ya que vienen dos vienen dos entonces se me hicieron buen precio también estuve encontrando estas camisas que son ya para para adulto y igualmente también están por un dólar estaban marcadas que estaban por nueve dólares ahí pero ya escaneando las salían a dólar yo estuve agarrando lo que fue esa azul estuve agarrando en rojo también como ven aquí tenemos en rojo en rojo estuve agarrando tres ahí están mire estuve agarrando tres tres rojas y la azul ok ya que pues aprovechando como les digo aquí sí sí pega el frío y pega fuerte entonces pues esta ropa nos sirve para el próximo año y pues ya cuando es su precio regular dejen veo parece que no sale su precio regular pero sí pues ya están un poquito más caras entonces por eso es de que mejor aprovechamos ahí está esa también ya es igual a las otras que les había enseñado y esta también entonces como ven pues fue bastantes cosas las que estuve encontrando ya les mostré que las etiquetas a alguna ropa no están miren no están marcadas no están marcadas solamente tienen su etiqueta regular que es 698 pero ya al escanear después algunas cajeras me dicen cómo te das cuenta de que están en especial bueno pues porque sabemos de que es ropa de invierno y ya ahorita está llegando lo que es la ropa de de calor entonces necesitan de sacar toda esta ropa por eso es de que la tienen que empezar a poner en especial la tienen que poner en especial para poder empezar a acomodar la nueva ropa la verdad ahorita no se puede ni caminar por walmart lo que es en la ropa porque tienen ya muchos estantes con con ropa para acomodar pero como todavía no sale toda la que la de invierno que es la que tienen que sacar ya de la tienda pues ahí está todo amontonado pero bueno miren ya fuimos y les dimos una ayudadita ya es el tercer vídeo que les hago así de que si hemos aprovechado que entonces espero que les guste el vídeo si les gusta que le den un like que lo compartan para que más personas así necesitan la ropa se me hace un excelente precio como les digo es raro pues de que podamos encontrar tanta ropa buen precio verdad entonces pues hay que ayudar y así también pues si damos el like si ponemos comentarios aunque sean emojis pues bueno el vídeo tiene más más movimiento y así youtube pues lo sigue recomendando para que más personas lo vean porque ve que hay interés interés en ese vídeo así es de que por eso lo sigue recomendando ok entonces las dejo pues como les digo se lo pueden compartir les agradecería mucho y también les agradezco mucho el apoyo que le han dado a los últimos vídeos de verdad de verdad se los agradezco de corazón entonces me despido que tengan un hermoso día tarde noche dependiendo de la hora que ustedes te tomen para ver este vídeo y nos vemos hasta un próximo vídeo adiós